Estoy pensando, tiritando, es el verano y lo que sueño hoy Acá me sentas, recostas, la nostalgia me tiene muy mal Son días los que me hacen saltar y son personas las que me acompañan Y me acuerdo de esos soles, las peleas tanto bajo el mar Cada cosa que vivimos y una risa sin final Solo dime como hago, como hago para regresar Porque yo me hago lo extraño, oh oh Porque yo me hago lo extraño, oh oh Aquellas noches estrelladas, la guitarra son algo mejor En ese tiempo, en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo Esto se iba a hacer un disco Se grabé la mano En ese tiempo, en el tiempo, en el tiempo, me hubiera mejor Poder estar con vos Y me acuerdo de esos soles Las peleas tan bajo el mar Cada cosa para mi vida no sirve La risa sin final Solo dime cómo hago Cómo hago para regresar Porque ya me voy a dar el sueño ¿Por qué llamar a lo extraño? Inconsensos cuando pienso y siento Que lo que no se hace mucho Solo necesito mis orias Las que yo subito y quiero No voy a dar mi vida Y no soy maldita Se siente contigo toda esa agonía Porque ya no puedo aguantar este frío Yo necesito de vuelta a la piscina y la liga No se ve en la planta de todos los días Los helados, los licuados y las angullidas Son días los que me hacen falta Y son personas las que me acompañan Y me acuerdo de esos soles Las peleas tan bajo el mar Cada cosa que me vio así La risa sin final Solo dime cómo hago Cómo hago para regresar Porque ya me voy a dar el sueño Porque ya me voy a dar el sueño O sea, no puedo decir No puedo decir No puedo decir